Bienvenidos a Famosos TV. Una de las actuaciones que más ha gustado en Got Talent ha sido la de la pequeña Suhaila, que entró vestida de princesa asegurando ser la princesa de Got Talent. Cuando subió al escenario todo parecía normal, hasta que se quitó la ropa y empezó a hacer ejercicios de gimnasia, como si fuese una profesional, cuando solo tiene 6 años. Al terminar de hacer flexiones en distintos lugares como un balón de fútbol, Edurne, Risto y Dani se quedaron boca abiertos, viendo todo lo que podía hacer con apenas 6 años. ¿De dónde ha surgido todo esto? Preguntaba Edurne al padre de Suhaila. Explicó que todo fue por culpa del confinamiento. Entre risas el jurado respondió que a ellos no les ha hecho el mismo efecto. Está humillando a la gente como yo, que intentamos hacer algo en el gimnasio. Con 6 años nos ha humillado a todos. Dijo Risto entre risas. El jurado al completo le dio los 3 síes. Veremos qué más tiene preparado la pequeña Suhaila. Suscríbete. Recuerda activar notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas de la actuación de Suhaila. Dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo.